El hombre, dentro del largo proceso de evolución, fue nómada. Se alimentaba de la recolección de frutas y de la cacería de pequeños animales. Vivía en cuevas o cavernas y utilizaba los recursos naturales que encontraba a su alrededor para protegerse de las inclemencias del tiempo, aprovechó las pieles de los animales que cazaba, iniciando así la confección del vestuario primitivo. El hombre andino, durante el periodo paleolítico 11.000 años antes de Cristo, utilizó pieles de cuyes, conejos, llamas, alpacas y venados. En el periodo formativo 2000 a 500 antes de Cristo, alcanza un desarrollo artesanal y aparece una sociedad agroalfarera. Desarrolla la curtiembre y el tinturado con productos naturales como el nogal, el algarrobo, la chilca, el aguacate, el shanshi, las pencas y la hierba mora. En el periodo de desarrollo regional, aparece en los Andes el dominio del arte y las técnicas del hilado, del tejido en telares, del cosido con formas anatómicas. Se desarrolla la orfebrería con verdaderas obras de arte. Las materias primas se fueron perfeccionando paulatinamente y buena parte de esas técnicas y conocimientos se mantienen hasta nuestros días. En estos espacios de tiempo se han mantenido los rasgos originales en la moda ancestral. Es la moda para vestir de doñas, pérfito, hasta hualpas. Ahí se queda bien arreglado así. Es la moda para ser guapas, vestido todo bien vestido, guapa longuita. Así es. Moda ancestral. Prendas de la fiesta del sol. Total Missile Prendas de la fiesta del sol. La fiesta del sol. Sonect2. B breeze. Gracias.